Muchas gracias, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todos a esta jornada de alertadores y seguridad digital, los nuevos retos de la democracia. Para nuestra fundación, reforzar la democracia pasa por proteger a los alertadores que denuncian a quienes la corrompen. La Fundación Internacional Baltasar Garzón tiene dentro de sus fines precisamente la lucha contra la impunidad en todas sus formas y en ese contexto nosotros abrimos este espacio de reflexión y aprendizaje sobre la figura de los y las alertadoras, tanto en el contexto de las instituciones públicas como privadas y en el marco del proyecto europeo que lideramos, el proyecto IT con la financiación de la Comisión Europea. Nuestro proyecto IT, que luego conoceréis en profundidad, fue un objetivo de implementación de buzones de reportes seguros y confidenciales u anónimos. A través de la promoción de sistemas accesibles y fáciles de uso, el proyecto apunta a impulsar el cambio cultural necesario para avanzar hacia la democratización de la seguridad digital una improrrogable necesidad de hoy en día. Por ello, nuestro encuentro además está respaldado por el octavo mes europeo de ciberseguridad de la Unión Europea, que es la única iniciativa que destaca la importancia del tema de la seguridad digital de los alertadores. Pues sin más, quiero dar las gracias a los ponentes por estar esta mañana aquí con nosotros y compartir este espacio de reflexión y a las instituciones que representan, como la Agencia de Fraude Valencia, Tactical Whistleblower, KPI y especialmente a la Federación Española de Sindicatos de Periodistas, por su valentía a la hora de implementar uno de estos buzones seguros para la protección de estos alertadores. Sin más, le doy la palabra a Alexia Siabón, de la Fundación Baltasar Garzón, que os va a explicar y dar paso a la primera mesa. Muchísimas gracias, María, y bienvenidas y bienvenidos a todos. Yo voy a moderar esta primera mesa dedicada a las buenas razones para alertar en que nuestro presidente Baltasar Garzón y Yerbe Falchan y presidente de la asociación Tactical Whistleblower, nos ayudarán a arrojar luz sobre el papel de los alertadores en la sociedad actual. Esta primera mesa tendrá una duración de más o menos 30 minutos y para agilizar un poco el debate, procederemos con preguntas, tres preguntas generales de más o menos 10 minutos cada una. Pido el favor a los dos ponentes de tener un poco cuidado con los tiempos. Y sin más, empiezo con una primera pregunta, casi diría obvia, básica, que sin embargo constituye un paso necesario para sentar las bases de un debate enfocado en el tema de los alertadores. Entonces, dirijo a Baltasar Garzón y Yerbe Falchan y esta primera pregunta. ¿Por qué alertar es tan importante para nuestra sociedad? ¿Cuál es el quid pluris que añade a lo que debería ser el modelo de la gobernanza democrática? En particular, tengo una sub-pregunta, una pregunta en la pregunta para Baltasar Garzón, porque me gustaría que nos contase si y cómo alertar puede ser una herramienta para construir sociedades más justas y pacíficas y basadas en instituciones sólidas, sobre todo en este momento de crisis global, ya que este es un objetivo que nos impone la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Gracias por concurrir a este evento uno más de la Fundación Internacional de Baltasar Garzón. Por tanto, mis primeras palabras son de agradecimiento. En segundo lugar, entrando en esta materia tan importante, tan delicada, poco comprendida y cuando produce efectos tan celebrada, por todos, de los alentadores o Whistler Slower, el lenguaje es importante. En la esencia lingüística del hombre, decía Walter Benjamin, es nombrar las cosas. En principio tenemos ya la dificultad de cómo identificar a estas personas que, como ha hecho el símbolo. Así se ha publicado adoptar este proyecto, arriesgarse a ser los pioneros, teniendo en cuenta que los pioneros normalmente son los que se llevan todos los golpes, precisamente porque abren camino. Abren el camino de la transparencia. ¿Cómo se consolida la democracia? ¿Cómo se consolida un modelo de gobernanza? Pues, precisamente, cada vez estoy más convencido que la única forma, el único camino es la transparencia. Transparencia significa lucha contra la oscuridad, contra la corrupción, contra las malas prácticas, contra todo aquello que altera las necesidades del pueblo. El pueblo necesita que quienes le gobiernen sean creíbles, sean ejemplos. Esto parece como lo más viejo de cualquier mecanismo democrático, pero es lo más olvidado de forma sistemática. Los juegos entre bambalinas, los acuerdos secretos, las prácticas a escondidas para que los ciudadanos que, según los políticos o determinada clase de políticos, porque no se puede generalizar, no entienden, no comprenden, no saben, cuando, precisamente, lo que sí estamos necesitados es de saber, de conocer y, sobre todo, de compartir. Esa transparencia es la que, cuando no se produce, va a posibilitar esta acción por parte de los ciudadanos, que son políticamente valientes para construir de una forma justa, pacífica, las instituciones sólidas que soporten a una sociedad más justa y compartida. Los y las alertadores y alertadoras son un mecanismo fundamental. La lucha contra la corrupción es muy difícil, es muy difícil y, a veces, incluso, puede ser injusta. Cómo se haga esa confrontación contra la corrupción nos puede llevar a prácticas a sí mismo corruptas. Por lo tanto, tiene que haber equilibrio. El alertador es la primera pieza que podemos encontrar y, por tanto, también proteger. En ese sentido es en el que va la legislación actual, aunque yo creo que tiene que ser mucho más ambiciosa. Alguien que se juega su puesto de trabajo, alguien que se juega su futuro por contribuir a que prácticas injustas, oscuras, corruptas, se conozcan, ya sabe, ya sabe a lo que se arriesga con unas instituciones que probablemente no le van a dar la cobertura que precisa, porque es una cobertura de vida, es una cobertura en la que tu futuro queda marcado para siempre. Incluso con una campaña fuerte, potente en tu contra, porque siempre va a haber unos intereses muy encontrados, que va a arruinar la vida, utilizando pocas alegorías y pocas palabras para definir lo que es jugártela de por vida. No te van a disculpar quienes te respetan el poder, sea corporativo, económico, político, social o judicial, incluso, por haber dado ese paso. Por tanto, para que esto no se frustre, nace este proyecto y nacen otras iniciativas, esta de proteger, esta de garantizar que esas decisiones, que esas denuncias por parte de alertadores, de alertadoras, se consoliden, sean creíbles, sean garantistas. Es decir, no se trata de expandir bulos, no se trata de utilizar mecanismos en contra de quienes son nuestros enemigos, sino de poner hechos, hechos que es fundamental, no opiniones, no sensibilidades, no convicciones, hechos, de los que se tiene constancia para que sean valorados en la instancia correspondiente, sea esta administrativa, sea social, sea periodística o sea penal. Cada cual deberá de hacer el trabajo que le corresponde. Nosotros con este proyecto lo que queremos, el marco de la Unión Europea, es contribuir a esa sensibilización, a esa democracia a la que se refiere el informe global de democracia de 2019, en el que se ve que la corrupción es uno de los temas que más preocupa la ciudadanía, tenga una respuesta, una respuesta que nunca va a ser simple, sino compleja. Este es un elemento más, fundamental. Desde hace mucho tiempo no hemos sabido llegar a responder a quienes toman esa decisión vital. Tenemos un ejemplo muy claro esta mañana en este panel, que es un compañero de conversa o de conversación, que es el de Fanciani. Él se la jugó en su momento y ha sufrido unas consecuencias drásticas. Entre otras, la de, por ejemplo, no por razones de la pandemia, sino por razones de su decisión, la posibilidad de ir a determinados países, incluso a aquel en el que desarrollaba su labor. Esto no debería de ser así. Si es así, pues es una esencia del sistema, de un sistema que protege mecanismos de extorsión, de corrupción, de aprovechamiento ilícito, de blanqueo, en fin, de muchas cosas. Pero en definitiva es de falta de transparencia y de falta de mecanismos de buena fe que guíen las acciones, ostentan esa posibilidad de generar poder o de generar dinero, de generar posibilidades de aprovechamiento ilícito del mismo. El nivel de corrupción en las clases modernas no ya no existe. O sea, ese valor democrático no existe. Es verdaderamente alterador, incluso después de las normas de lucha contra la corrupción, que a veces se quedan, y este es otro de los elementos que quería resaltar, en veras formulaciones, porque falta el alma, falta la buena fe, falta el interés en que realmente se estudian esas expectativas. Es decir, se atiende a la norma, se atiende a la estricta legalidad, pero después no se aplica. O no se interpreta de forma progresiva, de forma progresista, la norma de lucha contra la corrupción, todos los obstáculos para que esa norma se aplique en toda su extensión, estamos en el mecanismo de corrupción que decimos estar combatiendo. Por tanto, el análisis de la justicia, de la justicia, de ese tipo de normas, siempre tiene que ser en favor de la acción, tiene que ser proactiva en favor de la víctima. La víctima somos todos, es la ciudadanía, es el propio sistema democrático. La corrupción es uno de los mecanismos que altera la igualdad entre ciudadanos y ciudadanas, desequilibra el mercado, desequilibra la posibilidad de concurrir en forma equitativa a opciones públicas de contratación. Es decir, lo altera prácticamente todo. Por tanto, yo creo que esta iniciativa de dar a conocer, de proteger a quienes se arriesguen, y es de agradecer que lo hagan, pero no podemos dejarle solos, es muy bueno. Históricamente, en mi profesión, como juez, he tenido muchas veces la oportunidad de oír testimonios, de atender a personas que se la han jugado. Algunos, sin haber participado en absoluto en los hechos del juicio, lo cual es todavía más loable y más peligroso, porque no tendrían ni siquiera por qué hacerlo, y sin embargo, lo hacen. Otros, porque en un momento determinado no transigen en continuar participando de un sistema que altera, como decía antes, todos los equilibrios. En ese momento, la respuesta desde las instituciones a ese valor, a esa valentía de estas personas es muy negativa. No hemos sabido afrontar, no hemos sabido proteger a los alentadores, a quienes se la juegan, porque el sistema cambia, porque el sistema sea mejor. Y eso es lo que hay que hacer. Este es un mecanismo más. Es importante difundirlo y en eso estamos. Pero lo más importante es cómo proteger a quienes decidan que este es un camino adecuado para combatir la corrupción. Y en eso tenemos que continuar, solo hacer este proyecto. Y inspirar a la comisión, que está muy bien, pero que tiene que haber mucho más, tiene que haber una protección progresiva y constante. Si no, estaríamos alterando gravemente las posibilidades de esperanza de una lucha efectiva contra la corrupción y contra la seguridad de estas personas que se la juegan. Muchísimas gracias, Baltazar. Doy la palabra a Herbé y ya que estamos hablando de protección, tengo una pregunta un poco más específica para Herbé Falcani. O sea, ¿de qué manera podemos satisfacer esa exigencia de protección? Bueno, sobre todo porque ahora la exigencia de protección se ha ido declinando cada vez más en una versión que podemos definir casi tecnológica, reflejando lo que es nuestro entorno social, donde las comunicaciones se realizan en su mayoría a través de las herramientas digitales. Esto hace necesario, por un lado, reconocer y defender a los alertanores de los riesgos que puedan surgir del uso de las llamadas nuevas tecnologías. Y por otro lado, como si fuera una cara de la misma moneda, informar sobre los buenos hábitos en materia de ciberseguridad, que hoy además celebramos en este evento como parte del MES Europeo de la Ciberseguridad. Por tanto, mi pregunta, o mi pregunta en la pregunta es ¿cuál es el papel que juega la ciberseguridad en la protección de los alertadores? Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y para seguir el camino que ha dibujado con muchos detalles Bartasar, digamos que los ciudadanos podemos solo seguir los pasos que se decidan a nivel institucional. Es decir que antes de entrar en términos de tecnologías que son solo el cómo del porqué. El porqué nos lo dibuja, nos lo establece, pues una autoridad, unas instituciones. Y el punto clave mayor, por supuesto, es la ley y es también la relación entre la ley y la ética que necesita, digamos, visto la dificultad de poder decidir qué merece ser una alerta o una información valiosa para tomar luego decisiones y acciones, pues lo que se necesita antes de todo es también un órgano que permite juzgar, valorar lo que puede ser de interés social o societal. y digamos que yo, para ir ya un poco más en la parte técnica, la condición necesaria, tal que la veo, es la confidencialidad. Hemos hablado y efectivamente la transparencia es el primer pilar que resona y que sabemos que se necesita más, pero la condición previa a más información, más transparencia es una confidencialidad y una confidencialidad que permite, por ejemplo, el juicio del valor, de la valiosidad de una información, de la pertinencia de una información que un ciudadano como yo, como los demás que están en contacto con una información que ruzgan demasiado oculta, pues, puede ser transmitida. Así que, a nivel de ciberseguridad, insistiré en que el desafío que sigue siendo vigente es el desafío de la confidencialidad. Los abogados, los juicios que sean dentro de la investigación de la confidencialidad del sumario, del análisis del abogado, de la defensa, cada vez que se trata de oponerse a una mala conducta o una, digamos, posible mala conducta, porque es el posible, ¿no? El difícil. Pues, valoraremos siempre la necesidad de una confidencialidad. La confidencialidad nos protege no solo para poder atacar, pero nos permite también y es fundamental poder equivocarse en el momento que sabemos que tenemos una información o creemos que tenemos una información, pero no sabemos cuáles serán los impactos y los efectos que conllevará esta información. Así que, a nivel de ciberseguridad, lo que sigue siendo un problema mayor es la confidencialidad y que pasa por un móvil, que pasa por un email, que pasa por un sistema de videoconferencia, que pasa por intermediarios varios, pues, debido al conjunto tecnológico en el cual estamos, estamos, efectivamente, en una era en la cual lo más difícil va a ser desarrollar sistemas de confidencialidad que pueden ser laterales, es decir, que pueden ser justificados, bueno, que pueden justificar que varias entidades jurídicas o institucionales pudieran colaborar. Esa es la importancia de la iniciativa que nos reúne hoy, ¿no? Y dentro de esto vemos que, por ejemplo, no es solo una problemática, digamos, por planteamiento dentro de la búsqueda de una mejor transparencia, es una problemática que se encuentra a varios niveles de nuestra sociedad. Vi, por ejemplo, que la confidencialidad es un problema también, por ejemplo, por los servicios de inteligencia que hoy en día tienen problemas para conseguir, por ejemplo, los ingenieros que pueden desarrollar sistemas más confidenciales y que permiten proteger a sus agentes. Algo que parece así, tenemos, ¿no? Un poco la idea que los servicios de inteligencia no tienen el problema de la confidencialidad, que son la causa del problema de confidencialidad que tenemos. pero no solo y no siempre. Digamos que ellos también en un conjunto de lucha global tienen el mismo problema que tenemos de proteger la confidencialidad de lo que quieren compartir. Y digamos que es el punto clave por mi parte y por mi contribución de hoy que quería, quisiera compartir y satisfacer un poco hoy. Muchísimas gracias, de verdad, una contribución muy importante sobre un tema necesario, ¿no? Llego a mi última pregunta, tenemos los últimos diez minutos para terminar esta primera mesa y es una pregunta para los dos muy abierta. ¿Cuál es el camino que se debería seguir para impulsar este cambio cultural de que hablaba María que permita avanzar hacia una mayor concienciación de la figura de la dictadura? Bueno, la democracia es una criatura imperfecta, sufre constantes desafíos y como decía José Saramago, necesita ser refundada y sus promesas renovadas. Yo creo que lo que está en juego en todo esto en la base es la calidad de la democracia. ¿Qué democracia queremos? ¿Dónde vivir? ¿Qué necesitamos de la democracia y qué necesita la democracia de nosotros? La calidad democrática es como un prisma en el que cada una de sus caras tiene un aspecto diferente pero todas pero todas ellas forman parte del mismo mecanismo. Es el Estado de Derecho, es la protección de los derechos fundamentales y de las libertades, es la participación igualitaria de todas y todos en plena ciudadanía, es la rendición de cuentas, es la transparencia, pero precisamente porque es un prisma y su color conforme va moviéndose es como el color del arco iris pero si deja de existir el arco iris se pierde por tanto es un conjunto que debe de funcionar armónicamente cuando alguno de esos elementos se descompensa nos encontramos con los déficits que lo mismo nos pueden llevar hacia acciones plebiscitarias negativas nos pueden llevar hacia el populismo nos pueden llevar hacia los autoritarios en definitiva alteran lo que debe ser la esencia de la democracia que es fundar o constituir sociedades pacíficas desarrolladas paz y desarrollo sostenible son elementos fundamentales y la falta de corrupción la transparencia la lucha constante por esa renovación de la calidad democrática en la agencia en la agencia agenda 2030 el objetivo 16 es el objetivo catalizador es donde se mezclan todos estos elementos y en él se habla del concepto de paz positiva que es integrado por todo este conjunto de elementos al que me refería estado de derecho accesibilidad a la justicia de construcción de un sistema democrático consistente instituciones participativas confrontación de la corrupción es decir tenemos claramente definido cuáles son los marcos normativos cuáles son los marcos de convivencia lo que ocurre es que no encontramos la fórmula de que lo hagamos realmente efectivo nosotros aportamos algunos elementos que pueden contribuir a la formación de esa idea real verdadera de democracia lo que ocurre es que si no somos si no tenemos una especie de conciencia compartida la protección la seguridad jurídica para que la participación se convierta en algo sustancial no vamos a conseguir absolutamente nada por tanto lo que la conciencia esa conciencia compartida es la que más precisamos para que el alertador la alertadora las personas que quieran realmente contribuir a esa transparencia a esa confrontación de la corrupción debe ser la confianza la confianza que ellos tengan en el sistema y esa confianza solo se consigue con una participación y una concienciación por parte de la ciudadanía la ciudadanía la que tiene que exigir esa protección si el sistema no responde somos nosotros que exigir esa respuesta los mecanismos existen pero sobre todo la confianza la credibilidad en las instituciones el buen hacer y eso implica todos los sustantivos y adjetivos que estamos utilizando en este momento y que normalmente se utilizan y eso sí los controles controlar al poder controlar con mecanismos transparentes cada vez resulta más esencial lo decía ahora Herbé estamos en el mundo de la ciberseguridad de las plataformas tecnológicas ahora mismo estamos haciendo uso de una de ellas cómo tenemos la seguridad de que esto funciona cuáles son los mecanismos de protección para que yo me arriesgue a través de una plataforma o de un medio de comunicación cualquiera decir aquello que no me exija necesariamente una presencia física qué seguridad tengo y hasta dónde puedo exigir esa confidencialidad que nosotros mismos proclamamos y programamos por tanto también definir los mecanismos de protección resultan fundamentales porque eso insisto y volviendo al principio genera confianza y la confianza nos hace creer en el sistema y a partir de ello creo que la consolidación democrática será una realidad por tanto animo a quienes estén en esa tecidura que confíen pero que no lo hagan si no somos capaces de definir los mecanismos de protección estarán en una situación de heroicidad que a nadie le exige ser héroe en esta vida sino simplemente cumplir con su obligación los que estén en la institucionalidad del servicio público y los que no participando responsablemente en una sociedad que necesita de esa transparencia que necesita de esa credibilidad y que necesita de esa protección sí y siguiendo siempre las pautas en términos de conciencialización compartida y de también de sensibilización y de de virilencia para no decir suvelencia de los de los que tienen que dirigir nuestras instituciones también la necesidad absoluta de poder decalcar desde la inmensa cuantidad de datos y de información que nos llega la información crítica es decir que parte del problema democrático si podemos decir que si podemos juntar las dos palabras existe la imposibilidad que llegue a una información pertinente real a la información los bulos los fake news digamos que la información una vez crítica una vez identificada una vez protegida una vez analizada y valorada tienen que llegar también para que el juego democrático se aplica existe y por supuesto los canales de recorrida lo hemos mencionado entran en cargarían dentro de esta dinámica de protección de la confidencialidad y de preanálisis de lo que tiene sentido a nivel democrático y luego la difusión tenemos que digamos que valorar que hoy los canales de difusión y por esto de información de la ciudadanía son corruptos son corruptos en sí mismos se 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 calibran para que se conforme a lo que queremos oír a lo que nos interesa y lo que digamos tendría que ser parte de la educación civil pues no se escapa no nos llega está disponible y el juego la dificultad también siguiente a la de proteger y de recorrer la información pertinente y de interés social es el tema de protegerla luego para que no se hunde dentro dentro de un choro de falsas noticias de veridades alternativas como se puede oír y es esto también el desafío que ni los políticos se atreven a mentir ni se deja que se penaliza y que los periodicos los periodistas también que juego esto que están en este papel de la difusión tienen herramientas para poder trabajar en la en análisis que permite establecer que un dato es más crítico que una información está más crítica que otra para poder difundirla y no juegar el papel digamos populista esta vez de intentar engañar el populismo es el engaño el populismo no es tratarse de la ciudadanía y de compartir la información de verdad la información de verdad hoy es el desafío establecer que es de verdad es el segundo desafío que tenemos y necesitamos por supuesto este mecanismo de transversalidad de descentralización que ofreces dentro de esta iniciativa que nos une hoy y es esto que también tenemos que proteger valorar siempre más las necesidades en la protección de los canales la necesidad en el almacenamiento seguro de esas informaciones que no vienen borjadas que es algo que pasa diariamente y por fin la difusión donde tiene sentido que sea difundida esta información son las tres claves que digamos respaldan las necesidades fundamentales que nos ha expuesto recordado y recordado hoy a Balthasar bueno muchísimas gracias a los dos a Balthasar Garzón y a Ralfalchani por este debate enriquecedor diría que nos ha permitido de alguna manera conectar los diferentes puntos y perspectiva que hacen de los alertadores un tema relevante más bien esencial para nuestras democracias y de esta manera hemos sentado las bases necesarias para seguir con la segunda mesa donde Agustina y Jean Ginares y Esterrazo compartirán con nosotros experiencias y buenas prácticas para alertar tengo una comunicación de servicio para los asistentes hemos recibido algunas preguntas y vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final de la segunda mesa para no interrumpir el programa entonces sin más demora dejo la palabra a mi compañera Inés Branco López para la moderación de la segunda mesa y una previa presentación de nuestro proyecto IT que ha permitido la realización del evento de hoy muchas gracias perdón Inés el audio muchas gracias perdone entonces muchas gracias estaba diciendo que para iniciar esta segunda mesa que se intitula experiencias y buenas prácticas para alertar empezaré antes de darle la palabra a nuestros compañeros Agustín y Anel Suan Linares y Esterrazo empezaré por hacer una breve introducción de nuestro proyecto en el cual se enmarca este evento el proyecto como un segundito que hago un compartir de pantalla entonces este proyecto que se llama Expanding Anonymous Typing está financiado por la Unión Europea por la Comisión de la Unión Europea digamos que el objetivo principal es la implementación y el desarrollo de buzones de reportes anónimos y seguros en instituciones públicas y privadas de 10 países de la Unión Europea con los cuales trabajamos esos 10 países de la Unión Europea fueron elegidos y decididos en relación al índice de corrupción y son los países que tienen un índice más elevado a ese nivel los buzones de reportes están basados en una tecnología que se llama Globalis que es un software libre de código abierto que está pensado que ha sido pensado e inventado para poder habilitar buzones de reportes el objetivo general de este proyecto como ya lo hemos podido hablar rápidamente en la primera mesa es permitir a los ciudadanos participar en la defensa de la democracia y en la defensa de un bien común y poder poner a disponibilidad buzones que sean accesibles y fáciles de uso para que los alertadores puedan dar a conocer las informaciones relevantes que tengan a disposición ¿por qué anónimos? que eso creemos que es una una de las preguntas más importantes ¿por qué la necesidad de tener buzones anónimos? porque en una sociedad en donde aún se reprimen los que dan a conocer informaciones consideramos que la primera protección la primera etapa de protección es el no conocer la identidad de la persona que alerta así le permitimos y reducimos las posibilidades de recibir cualquier tipo de empresaria el anonimato gracias a las a las gracias a las a la seguridad digital es posible de cierta forma como por ejemplo tener cualquier tipo de buzón que que esconda la identidad digital de la persona que va a conocer la información la identidad digital es por ejemplo dirección IP también el lugar desde el cual se hace reporte etcétera y entonces nuestros buzones gracias a la tecnología de Globalix permite ese anonimato pero también anonimato tampoco quiere decir o sea gracias a esos buzones también damos la posibilidad de una comunicación bidireccional eso significa que la persona que recibe la información puede siempre seguir comunicándose con el alertador de manera bastante fluida y fácil o sea que en un momento o en necesidad de tener acceso a más información en necesidad de tener algunos detalles suplementarios la persona que tiene ese buzón que gestione el buzón le puede pedir esas informaciones siempre salvaguardando el anonimato del alertador y después el punto digamos más importante de estos buzones es que son fácil de uso porque como lo habíamos dicho uno de los objetivos principales es la accesibilidad a la seguridad digital mediante estos buzones tiene aquí puede ver en la pantalla un ejemplo una foto de ejemplo de cómo se parece el buzón esto es la parte en cuando el alertador entra y puede ver que tiene que responder algunas preguntas y seguir las informaciones y como último punto de la presentación explicar un poco en qué dónde se enmarca a nivel legislativo este proyecto el el proyecto se ha pensado como una respuesta directa a la directiva europea de protecciones de alertadores que ha sido aprobado recientemente perdone hay alguien quien tiene el audio encendido si la persona que tiene el audio la puede cortar por favor muchas gracias y como decía es que la la mayoría de las organizaciones civiles que participan en este proyecto que somos 10 han tenido una participación activa en el desarrollo de la directiva europea de protecciones de alertadores que ha sido aprobada recientemente y entonces este proyecto se ha pensado como una respuesta directa entre otros al artículo 8 que puede leer en la pantalla de la directiva en la cual se establece la obligatoriedad de establecimientos de canales de minuncia interna el anonimato en la en la en la directiva europea está dejado a libertad de elección de cada estados miembros porque hasta cada estado miembros de la unión europea cuenta hasta diciembre de 2021 para transponer dicha directiva y y entonces estamos ahora también desde parte de la fundación trabajando en que esa transposición sea no solamente siga las las pautas de la directiva pero intente elevar esos mínimos de protección de de protección de los alertadores que están establecidos en la en la directiva y entre eso consideramos que habilitar las denuncias y los reportes anónimos son una parte totalmente necesaria y por eso proponemos estos buzones de estos buzones después de esta presentación breve me permito dar la palabra a nuestro compañero Agustín de la Federación de Sindicatos de Periodistas que ha recientemente lanzado su propio buzón del proyecto y bueno le dejo la palabra para que nos pueda contar un poquito más al respecto muchas gracias Agustín supongo que se me oye ahora ahora sí bien pues muchas gracias lo primero a la Fundación Internacional Balcazar Garzón por contar con nosotros para instalar este primer buzón y por contar con nosotros para presentarlo en este evento por supuesto a ver en los Estatutos de la Federación de Sindicatos de Periodistas entre los objetivos que nos marcamos figura como número uno la defensa del derecho a la información de la ciudadanía entonces cuando la Fundación nos planteó la posibilidad de colaborar en este proyecto europeo nosotros lo estudiamos vimos que efectivamente está relacionado con ese derecho que tiene la ciudadanía a recibir información y por supuesto aceptamos encantados a pesar de que nuestra estructura pues es la que es que tampoco somos una multinacional con un montón de gente en plantilla ¿no? bien porque claro la gente tiene derecho a saber a conocer la información y está claro que un caso de corrupción un fraude una actitud ilícita que perjudica el interés general y la sociedad pues por supuesto es de interés general ya se ha dicho un poco que hay represalias no es aceptable que en pleno siglo XXI en una democracia alguien que que alerta públicamente que pone en conocimiento de la gente un caso de esto es una conducta ilegal un fraude regiva represalias en su entorno profesional como ha ocurrido Herbie Falciani sabe mucho de esto y en su entorno personal nosotros la federación de síndicatos periodistas formamos parte de la federación internacional de periodistas y de la federación europea de periodistas las dos organizaciones más importantes del mundo y de Europa respectivamente de profesionales de la información estas dos organizaciones vienen defendiendo en todos los organismos europeos e internacionales la necesidad de alertar de perdón de proteger a los alertadores y las alertadoras la plataforma en defensa de la libertad de formación la PDI que fue constituida en España en 16 años también viene pidiendo reiteradamente que en España se regule esta protección mi federación la federación de síndicatos periodistas es una de las organizaciones que fundó la PDI yo creo que no me equivoco si digo que España debe ser el único país o uno de los poquitos que no tiene una ley que proteja a alertadores y alertadoras es cierto que en los últimos años se han presentado varios proyectos en el Congreso de los Diputados pero ninguno ha llegado a buen término ni ha llegado a ser debatido y aprobado bien porque las cortes han sido disueltas por la Convocatoria de Relaciones Generales porque ya hemos visto que en los últimos años aquí votamos casi tanto como en Suiza o bien porque el gobierno y los grandes grupos parlamentarios los mayoritarios que son los que tienen poder y votos suficientes para potenciar para promover un asunto esto pues no han tenido la voluntad para hacerlo lo que nos preocupó desde el primer momento era la seguridad de este tipo de votos porque lo desconocíamos entonces al hablar con la Fundación Valtas del Garzón nos hemos asegurado de que el sistema técnico utilizado como ha explicado Inés es absolutamente seguro y es anónimo y ya ha funcionado en otros países y en otras organizaciones bueno cuando alguien conozca un caso que crea que merece la pena dar a conocer pues dirigirse al buzón responderá a 28 preguntas explicando de qué se trata había la posibilidad de elegir un modelo que se respondía a unas cuantas preguntas solamente pero nosotros consideramos que si alguien cree que conoce un fraude un caso de corrupción que quiere poner en conocimiento público pues no le importará dedicar unos minutos más a contestar para que nos hagamos una idea más completa de si merece la pena o no eso no significa que todas las todas las que vayan a ver la luz pública nosotros lo que haremos será cuando recibamos un caso de shock veremos si tiene unos indicios mínimos de que deberá de similitud podemos pedir a la persona que nos hace llegar eso una información complementaria siempre de manera anónima y segura por supuesto es así sin saber quién es claro y una vez que recibamos esa información y la complementaria si es necesaria la analizaremos y veremos qué se puede hacer es un poco lo que lo que haría un juez que Baltasar Garzón tiene mucha experiencia en esto sin salvando las distancias claro un juez recibe una denuncia practica las diligencias que considera oportunas de prueba y bueno si al final considera que existen indicios racionales de que se ha cometido un acto ilícito actúa contra esa persona o personas presuntamente responsables nosotros no somos jueces no vamos a juzgar a lo que nos digan ni lo que nos comuniquen ni a quien nos lo dice lo que haremos será un estudio para ver si existen en lo que nos mandan indicios de que es verosímil y si tiene interés general y una vez que veamos eso si es así si no tiene interés pues le diremos a la persona que nos haga comunicar eso también anónimamente que muchas gracias pero que no vemos que sea de interés general si vemos que si tiene interés por supuesto podremos o bien darlo a conocer a los medios de comunicación para que ellos investiguen o a plataformas de periodistas especializados en investigar voy a recordar por ejemplo los papeles de Panamá o a estos casos famosos es decir la federación va a hacer un papel de intermediario de receptor de esas alertas solamente luego serán los profesionales de la investigación periodistas quienes se dediquen a eso siempre que les interese y que sea de interés bueno puede ocurrir también que en algún caso de la enfermedad de la religibilidad se desprenda que se ha cometido un delito bueno pues entonces consultaríamos con nuestros abogados de la federación y es probable que ese asunto terminase en los juzgados y poco más bueno sí una cosa importante quien entre en el buzón verá una breve explicación en la que da su consentimiento para que para esto que digo para que en caso de que sea un asunto de interés general lo podamos dar a conocer a los medios de comunicación para que lo divulguen ¿no? Para implementar este buzón hemos mantenido contactos por supuesto con la Fundación Internacional Valtas de la Garzón que es quien nos ha propuesto la idea y quien nos ha guiado en todo momento ¿no? Incluso técnicamente y con periodistas de México que tienen allí instalado y en otros países de Latinoamérica este buzón y la FISGAR nos ha puesto en contacto con ellos hemos tenido alguna reunión nos han explicado su experiencia que ha sido muy interesante y bueno pues esperamos que funcione el buzón va a estar implementado en la página web de la FES que es www.fesperiodistas.org en este momento en este momento están por un problema técnico ultimando la instalación y bueno va a empezar a estar listo a partir de la semana que viene después del puente del 1 de noviembre que no sabemos si estaremos confinados o no al menos en la Comunidad de Madrid y bueno pues lo daremos a conocer alguien preguntaba antes que perspectivas tenemos bueno pues lo primero será darlo a conocer ayer lanzamos un comunicado junto con la FISBAR que ha tenido cierta difusión y así lo intentaremos seguir difundiendo para que la gente lo conozca y empiece a utilizarlo y supongo que ahora el director de la agencia antifraude de Valenciana que fueron pioneros en este asunto de la instalación de buzones hace ya pues creo que cuatro años nos contará la experiencia de su actividad que seguramente será muy interesante y a nosotros nos ayudará mucho nada más muchas gracias por la transición que ha sido perfecta y entonces pues le doy la palabra muchas gracias por la presentación igualmente y le doy la palabra a Suan Linares director de la agencia valenciana antifraude para que nos comparta su experiencia muchísimas gracias Alessia Inés y a todos vosotros y vosotras por haberme permitido participar en esta jornada conoceréis que la agencia valenciana antifraude es una institución dependiente del parlamento valenciano independiente a su vez de todas las administraciones públicas y cuyo ámbito de competencias gira alrededor de la lucha contra la corrupción contra el fraude por el fomento de las buenas prácticas en el ámbito de las administraciones valencianas tanto la administración autonómica como los ayuntamientos y cualquier estructura dependiente de estas administraciones uno de los cuando empezamos a poner en marcha la agencia en 2017 una de las de los primeros proyectos que era necesario instalar era el del buzón de denuncias el por una razón muy simple la corrupción que es un delito público que se desarrolla en un ámbito social donde muchas personas lo conocen es imposible que los casos de corrupción sean secretos la corrupción requiere la colaboración de muchos participantes para que se pueda producir lo primero que nos encontramos en España es la dificultad que tienen las personas que ante esas conductas desearían denunciarlo la única vía que hasta ahora ha existido en nuestro país es la de dirigirse a las instancias judiciales donde ahí puede comenzar un verdadero calvario para la persona que denuncia porque evidentemente se convierte en el objeto abatir por parte de los corruptos el miedo a denunciar en este contexto es una realidad que ha propiciado ayudado y ha propiciado la existencia de tanta corrupción en nuestro país ese miedo viene además acompañado de una falta de canales de denuncia seguros que le den garantías a la persona que denuncia de una indemnidad y que no va a ser objeto y no va a ser la víctima de su denuncia y en este en la ausencia de estos canales seguros que nos que nos permitan poder conocer información de primera mano nos encontramos luego también en que las personas que pueden denunciar van a necesitar de protección y van a necesitar de una serie de ayudas que le garantice precisamente esta indemnidad en este contexto en el 2017 lo que empezamos a trabajar fue con los antecedentes que existían de buzones de denuncias y aquí me remito a mi anterior experiencia en el Ayuntamiento de Barcelona donde pusimos en marcha la Oficina Transparencias y Buenas Prácticas y donde ya habíamos instalado un buzón de denuncias conocido en la web del Ayuntamiento como buzón ético que a su vez habíamos conseguido conocerlo de una experiencia previa ya existente en una institución cívica como IXNET una asociación por la defensa de los derechos humanos digitales y lucha contra la corrupción IXNET nos puso en contacto con Hermes Center que había desarrollado un software en open source conocido como GlobalX vimos la aplicación esta aplicación tenía en aquel momento un problema desde un punto de vista de una administración pública y era que era únicamente unidireccional y en colaboración con Hermes Center y el propio Instituto Municipal de Informática del Ayuntamiento de Barcelona desarrollamos utilidades del software como era la bidireccionalidad y otra muy importante para nosotros que era el que a través del buzón se pudiera canalizar documentación es decir que el denunciante nos pudiera hacer llegar documentos y a la vez nosotros también pudiéramos mantener el contacto con el denunciante y comunicarle resoluciones conforme se iba produciendo el desarrollo de la investigación la agencia de alguna manera la agencia valenciana es tributaria de estas experiencias anteriores una de la sociedad civil ISNET y la otra de la primera administración pública que instaló este programa este software en en sus en su estructura informática en su web que ha posibilitado pues que se tuviera conocimiento de esta información una de las características del del buzón de denuncias que el administra si me puedo compartir pantalla con si normalmente puede abajo hay un icono en donde estoy compartido muy bien les les pongo en pantalla lo que es la web de acceso a la agencia y en el primer icono que se encuentra cualquier persona que accede a la web de la ABAP es el buzón de denuncias con un solo clic se entra en la aplicación y ello permite ir recorriendo los requerimientos que establece el uso de este buzón como bien han comentado los anteriores compañeros que han explicado el buzón de denuncias una de las funcionalidades de este buzón es que permite la denuncia anónima compartimos que la denuncia el anonimato es la es la es la forma más potente de protegerse un denunciante aquí hemos tenido muchos problemas la denuncia anónima en el ámbito de las administraciones públicas no está bien vista tenemos servicios jurídicos que se oponen a que la administración admita las denuncias anónimas afortunadamente hay sentencias del propio tribunal supremo que que sitúa la problemática de la denuncia anónima y que en la cual y con las cuales nosotros coincidimos totalmente la denuncia anónima en sí mismo no es prueba de nada no es una prueba no puede servir para en sí mismo penalizar a nadie pero la denuncia anónima es una fuente de información y esa fuente de información si es analizada si es investigada por parte de una estructura de una organización especializada como son las agencias antifraude la denuncia anónima nos puede llevar al descubrimiento de conductas corruptas por ello nos sorprende las resistencias que continúan existiendo en el ámbito público para admitir sistemas informáticos o admitir fórmulas como las que se plantea en el buzón en el software desarrollado por Hermes Center y que hemos adoptado desde nuestra agencia una de las obsesiones de los corruptos es saber quiénes son los que denuncian tenemos estos problemas continuamente nuestra agencia recibe presiones políticas intentando saber quiénes son los que están denunciando intentando conocer utilizan además leyes como la de la transparencia para poder acceder precisamente a esta información nuestra agencia tiene además otorga el estatuto de personas protegidas aquellos denunciantes que consideran que están en riesgo de poder sufrir represalias con lo cual completamos el proceso que en definitiva ha venido a plantear la directiva europea en 2019 1937 el de aportar una una serie de obligaciones para el estado que bueno nosotros desde la comunidad valenciana pues podemos estar aportando nuestra experiencia durante estos tres años que son conocer la problemática de las personas que denuncian es muy importante para que el estado termine desarrollando esta directiva y el establecer canales de comunicación segura confidencial que permita el anonimato es una garantía de que se puede luchar contra la corrupción con herramientas muy útiles y muchas gracias por oírme y cualquier pregunta que queráis realizar pues aquí estamos muchísimas gracias y si como ya nos lo ha recordado valencia tendremos una sesión de preguntas y respuestas al final de este panel en el cual los invitamos a todos a hacer vuestras preguntas por escritos y nosotros trasladaremos y contestaremos ahora le voy a pasar la palabra a este larazo si está me podéis oír ahora ahora sí bien ahora la cámara se pongo en mi ok en la video bien perfecto perfecto voy a compartir pantalla un momento un momento un momento un momento he preparado un PowerPoint unas transparencias cuatras para ilustrar un poco el diálogo sin embargo por una razón que desconozco la razón lo ves tú Inés no no vale un momento más si no lo hago sin sin problema sin problema luego de nuevo compartir no 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 es eso bueno qué te parece si te lo envío o lo hago sin o lo puedo hacer si quieres si quieres mandamelo y entre tanto empieza la presentación y yo ya perfecto será un minuto te lo envío y tú me pones las slides vale siempre pasa ayer la prueba funcionaba de maravilla y hoy no la verdad nos adaptamos total aquí estoy ya lo tienes perfecto pues mientras lo busco puedes empezar no te preocupes Inés eso hecho cuando puedas yo empiezo vale gracias a ver entonces bueno buenos días siento mucho la neurística todo funcionaba perfectamente hasta 10 minutos el desafío de la tecnología vamos a decir entonces yo hoy intentaré centrarme en el papel que juega el buzón el buzón en el sector privado y dar un poco de perspectivas respecto a las implicaciones y las perspectivas que abre el proyecto IT también ¿de acuerdo? así que empezando por los conceptos claves ya la terminología buzón tal cual en el privado hablamos de un canal de recorrida una fuente como lo mencionaba Joan en inglés hablamos de Intech Channel hay que entender bien que el buzón forma parte de un programa estratégico que se despliega en toda una empresa y su territorio empresarial que se llama un ethics and compliance program lo que hay que entender detrás de este programa es que se trata de gestionar la información crítica entonces se trata de los riesgos y de gestionarlos a los 360 grados para una empresa para una entidad privada y es verdad que hablamos mucho de la alerta de la importancia de la alerta de la figura de los alertadores la protección de la persona física es importantísimo sin embargo en el privado el enfoque es otro el enfoque se hace hacia la gestión de la información crítica y en realidad la alerta representa una pequeñísima parte de la información es decir que imaginamos que cualquier procesos internos de una empresa o procesos entre una empresa y sus terceras partes pueden llevar y contener una información crítica relevante ahora si pasamos obviamente al nivel macroeconómico según el sector la industria el territorio la territorialidad una información crítica puede también ser el curso del petróleo o la entrada en vigor de una nueva norma en el medioambiente o más bien un cambio político así que al centro de las preocupaciones insisto en ello se trata de gestionar los riesgos riesgo operativo el riesgo tecnológico el riesgo estratégico así a su vez la imagen corporativa bueno aquí yo no haré un listado de los escándalos que han tenido el lujo de estar en las portadas de los periódicos solo tener en mente la importancia de los valores todos estos dichos valores que vemos en los sitios webs también están figuran en los códigos éticos de una empresa ahora ahora es importante porque un código ético para una empresa es del mismo modo que un busón es parte de un programa estratégico de la gestión del riesgo detrás de cada valor reside un riesgo potencial que tienen que mitigar y siempre en lo mejor de los casos o peor de los casos resulta en una pérdida tremenda de dinero por esto os he preparado un resumen de unas cifras para compartir un poco el ámbito en el cual nos movemos cuando se trata de un busón a ver se trata de una industria bien establecida ahora se conoce como el GRC Governance Risk and Compliance Market hace unos 15 años ya que se encuentra esa terminonoría nos viene de los Estados Unidos sin embargo hace más de 30 años que se desplegó se comercializa en los cuatro continentes los dichos buzones es un mercado que evoluciona como cualquier mercado y es posible que ustedes hayan oído hablar de una terminología que se llama IRM Integrated Risk Management ¿por qué? porque el mercado de la GRC se está enfocando más y más en la gestión de riesgo integrado para la toma de decisión a ver en qué medidas es importante solo hace falta mirar unas cifras en 2019 alcanzaba el mercado 6.6 mil millones de dólares a nivel mundial este año las previsiones llegaban a 7.3 mil millones de dólares aún el año no ha acabado y se está esperando unos 8 mil millones en 2021 son cifras que provienen de fuentes de las consultoras tal que Gartner Group Forrester Reuters etcétera os he puesto un gráfico aquí no sé si se ve muy bien lo importante dos cosas un crecimiento continuo sin parar de un año al otro y por otra parte el tipo de inversión tenéis dos colores en el gráfico en gris la inversión en tecnología los software en azul negro la inversión en todo el resto ¿a qué me refiero? todo el resto es todo lo que tiene que ver con la gestión integrada de riesgo tecnología aparte entonces aquí está clarísimo que bueno se invierte muchísimo porque hay una necesidad y esa necesidad frente a esa necesidad tenemos una oferta a ver si tengo que dibujar en dos palabras cómo se divide el mercado quién se come el pastel tenéis a nivel mundial por un lado los actores institucionales aquí yo me refiero a las empresas que han sido siempre aquí desde toda la vida desde que empezó a existir el mercado del GLC hace unos 30 años y suelen trabajar con las empresas grandes grandes empresas de la bolsa etcétera digamos que no suelen trabajar con las empresas pequeñas y medianas por otro lado tenemos a los artistas de riesgo así les llamo yo ¿por qué? porque son actores que diseñan y proporcionan soluciones a medida ¿a medida de qué? bueno a medida del sector de la industria del territorio empresarial de la problemática de negocio del desafío que una empresa una organización pública o privada intenta resolver entonces aunque comparten todos las características comunes esos actores y no faltan porque existen un montón es muy de moda hoy en día este mercado unos cuantos tienen esa capacidad a acompañar la organización en una realidad y para ello saben adaptarse e integrar la innovación entonces he pensado que para ilustrar la innovación podríamos centrarnos en una dinámica que se encuentra en el mercado que consiste en gestionar los activos digitales ¿a qué me refiero aquí? bueno a los contenidos audio y videos ¿por qué? porque vivimos en una sociedad basada en el mundo multimedia donde no se puede excavar al nivel personal tanto como al nivel profesional estamos rodeados de los contenidos audiovisuales la cuestión es si los buzones los canales de recorrida saben integrar recorrer integrar tratar la información audiovisual ¿cómo tendría que serlo? la respuesta bueno es sencilla existen muy pocos actores que saben hacerlo y por este motivo no se hace porque requiere competencias específicas y altamente complejas para daros un ejemplo un área se llama computer visions esta área reúne entre otros la inteligencia artificial la realidad aumentada así como el tratamiento de las imágenes y de las videos la idea aquí es de poder resituar un activo en un contexto a los 360 grados para decirlo así por otro lado tenemos el record management esta área es mucho más conocida supongo y trata de gestionar y proteger la información crítica recorrida aquí hablando de innovación la cadena de bloque al blockchain presenta unas ventajas podría y puede preservar la información relevante garantiza la irrefutabilidad y introduce las bases de una descentralización para poder colaborar una paréntesis antes de llegar a la última transparencia insisto en la información crítica relevante porque no se tiene que almacenar todo en una cadena de bloque no olvidar que hay un coste asignado relacionado con el tipo de contenido que se almacenará hablando de colaboración creo que estaremos todos de acuerdo los actores del privado las empresas saben colaborar lo hacen de forma estructurada organizada y unen las buenas prácticas a las herramientas tecnológicas sabiendo que las buenas prácticas un ejemplo concreto podría ser el online training la formación de los empleados según su puesto su cargo su departamento el país o la ciudad o la comunidad donde trabaja así como el examen de tercero es decir que la empresa antes de trabajar colaborar de cualquier forma con cualquier tercera parte exige el cumplimiento de unos requisitos y obligaciones para poder garantizar una resiliencia a riesgo y al fin yo creo que desde mi punto de vista la herramienta tecnológica es el único es simplemente un soporte común que permite de forma coherente tener una visión comprensiva en tiempo real de lo que se está pasando a los 360 grados ahora quiero parar aquí un momento no estoy diciendo que lo tienen todo perfecto en el privado porque queda muchísimo por hacer y puede ser que falta realmente una modernización de la reglamentación yo empezaría por el record management es lo obvio es decir que si ya podríamos asegurarnos que los datos no se pueden ser alterados no pueden ser borrables fabuloso sabiendo sabiendo que la cadena de bloque el blockchain aquí una vez más lleva su papel y además permite disfrutar de una infraestructura mucho más ciberresiliente el bonito es que hoy nos ha presentado Inés un proyecto el proyecto IT y yo lo veo realmente como una nueva alternativa y un buen primer paso muy positivo hacia unas avances es decir que ya para mí permite ilustrar la colaboración no descentralizada aún tecnológicamente pero el hecho ya que se reúnen 10 entidades de 10 países detrás de un mecanismo para proporcionarlo desplegarlo y gestionarlo me parece fabuloso además el proyecto IT creo que puede reducir ayudar a reducir la no desaparición entre comillas de los contenidos y eso lo veo una vez más estupendo aquí a qué me refiero me refiero a los modelos B e C que están presentados en el sitio web del proyecto cuando una alerta se está enviando se puede copiar a unas organizaciones eso ya me parece interesantísimo y por último el proyecto IT también podría ayudar a mitigar un tipo de riesgo es decir el riesgo de ciberataque en particular me refiero a las entidades que tendrán el papel de recibir y tratar la información crítica recibida desde el canal de recorrido aquí me voy a parar creo que mi tiempo se ha acabado por supuesto no sé si habréis visto el powerpoint o para nada al fin no yo creo que sí señor no sí 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 perfecto fabuloso por supuesto a vuestra disposición para contestar a las preguntas y colaborar juntos aprovechar de las expertisas de cada uno detrás de mí hoy he hablado yo pero detrás de mí somos un equipo un equipo cada uno tiene su campo viene de un horizonte distinto y nos ponemos todos a vuestra disposición para colaborar y obviamente ayudar en el proyecto y también si hace falta muchas gracias por vuestra atención muchísimas gracias Estel por la presentación y el apoyo gracias a todos ahora le vuelvo a dar la palabra a Alesia para empezar la sección de cuestiones y preguntas y muchísimas gracias a los ponentes de la segunda mesa ha sido muy muy interesante no había ninguna duda al respecto y tenemos dos preguntas para los ponentes de la primera mesa y dos preguntas ahora para los asistentes sabéis que podéis hacer las preguntas en la parte Q&A tenemos dos preguntas para Joan pero empiezo con la primera mesa para los dos ponentes estas son las preguntas ¿qué mecanismo de protección es más importante y qué mecanismo se destaca por su experiencia? Bueno realmente esto me a lo mejor me decís que no debería decirlo pero bueno ningún mecanismo es perfecto todo mecanismo de protección tiene deficiencias el peor mecanismo es que no exista ninguno que es lo que casi sucede ahora dicho esto el mecanismo de protección institucional es el que debería ser el mejor el que mejor debería de funcionar si funcionara a lo largo de mi intervención he hecho alguna referencia a la necesidad de la protección para que alguien se decida colaborar en el descubrimiento y posteriormente sostener en su caso la investigación o ser un apoyo de la misma tiene que estar protegido las experiencias y los ejemplos no han sido los mejores en España faltan mecanismos de protección sostenibles es la palabra básica para mí es decir no se trata solo de en una investigación penal confrontar la condición de destinos protegidos si no hay una legislación adecuada que proteja a los destinos protegidos un mecanismo institucional sostenible permanente en el tiempo para cuando precisamente termine esa colaboración abundar sobre el particular porque hacia la agencia la fiscalía ha derivado esos mecanismos de protección y claro desde mi punto ya hablamos en su vida de ello no es desde luego la mejor solución porque hace recaer sobre un mecanismo que es un organismo como es la agencia que no está preparada para ello y la responsabilidad que en el caso ve la misma es muy grande por tanto diría que los mecanismos institucionales son de esa cobertura legal y la obligatoriedad que daría la propia ley y no solamente una ley tan genérica como la que tenemos desde 1994 que es la de protección de testigos y peritos pero es que además no hay mecanismo de protección adecuado para quienes formando parte en algún tramo o en algún momento o en la estructura criminal que ha dado lugar a los mecanismos de protección blanqueo etcétera no hay no hay más allá de la rebaja de penas o de la condensación a lo mejor en hechos aislados no pasa nada pero no nos enfrentamos a estructuras criminales complejas de criminalidad organizada el riesgo es elevadísimo para quienes quebran la ley de la homerdad mafiosa que conocemos desde hace mucho tiempo cuya letalidad es evidente evidente por tanto falta afrontar realmente esa protección de quienes no están en la escena estricta de los alertadores porque son conocedores o incluso han sido partícipes de esos mecanismos de acción que son los que han generado el ilícito y que está siendo objeto de investigación por tanto falta esa legislación la legislación de de alertadores tiene que ir en ese sentido tiene que realmente poderse a optar por un modelo por otro es decir que queremos hacer proteger propiciar la denuncia y por tanto a través de la transparencia saber cuáles son los comportamientos que tienen que combatirse o no si es una opción lo que no podemos hacer es quedarnos en el medio que muchas veces es donde estamos y sobre todo que no son sostenibles que una vez termina el procedimiento el ministerio fiscal el juez el tribunal todos se olvidan del sujeto la persona se quiera inerme y desamparada para actuar contra él por tanto esa sostenibilidad es necesaria y sobre todo tiene que ser con una firmeza claramente establecida y con los controles necesarios no se trata aquí de establecer un sistema de delación premiada porque es sumamente peligroso y sumamente peligroso por eso tiene que haber unos controles unos equilibrios una estructura legal que defina precisamente cómo y de qué manera tiene que procederse y luego eso será para la valoración en sede judicial pero la protección y la seguridad jurídica tiene que no sólo es facilitar habilitar los mecanismos de acción sino después los de protección desde el punto de vista aparte de normas de soluciones posteriores y demás todas se tendrían que incluir en un programa de protección de alertadores de testigos muy solvente contundente y sostenible Sí y digamos que dentro de ese enfoque es muy contundente siempre el aspecto colaborativo digamos que todas las tecnicidades que hemos podido ver escuchar ponen obvio que se necesita una colegialidad que se necesita un conjunto de competencias complementarias y por esto una colaboración los sistemas colaborativos los sistemas colaborativos los sistemas que permiten reunir todas esas competencias esas capacidades de análisis de juicios de protección de 360 grados no solo de la información sino también de los intervenientes que pueden ser agentes públicos también que nos olvidamos que en toda la cadena se trata de riesgos es decir que hasta los abogados están en riesgos cuántos abogados han sido digamos embulogrados o molestados o arrestados aún en varios desplazamientos es decir que la herramienta y el uso de todas las instituciones puede ser contrario al interés general varias veces y por eso insisto siempre en que la colaboración y los sistemas colaborativos son una herramienta necesaria así que bienvenido ahí bienvenido a esas comunidades que se constituyen le necesitaremos siempre más es el único modo para asegurar que no se bloquea un asunto para decirlo así para nombrarle de modo educado asunto vale y pues no no hace falta necesitar digamos que una alerta llegue hasta la parte pública con los periodistas pero también la posibilidad que tenemos que sea trasladado hacia un periodista no de opinión es muy importante es el último recurso existen varios elementos varias medidas que sean adecuadas y proporcionadas frente al tema frente al asunto pero poder acudir a cada uno dependiendo del nivel de riesgo y nivel de importancia es importante que no sean solo los gordos casos que vienen tratados sino todos los que también no por ejemplo pueden ser de interés importante por una sencilla y aislada empresa una empresa no lo olvidamos una entidad pública puede también sufrir la falta de información que puede venir frente a sus proveedores o sus contactos dentro de una red la colaboración recalca también el hecho que hoy en día estamos todos dentro de una red de suministro lo hemos visto con el COVID dentro de una red de partenarias que nos invitan a gestionar las alertas desde nuestros proveedores o hacia nuestros clientes si nos posicionamos dentro de este ámbito socioeconómico es la realidad más contundente el ámbito socioeconómico y por esto digamos lo que de lo cual estamos hablando tiene un impacto no solo a nivel de justicia de justicia internacional también en términos de impacto económico lo que lo que importa también en nuestra sociedad quería decir quería apuntar algo más que se me quedó en el tintero y es que a la hora de definir la protección de los alertadores está bien y está en las legislaciones nacionales es fundamental pero es absolutamente imprescindible que la normativa de protección no la de definición tenemos una convención internacional contra la corrupción tenemos también normativa la directiva europea etcétera pero tendría que haber una normativa no solo europea sino de protección de los alertadores ¿por qué? porque en muchas ocasiones la transnacionalidad de los comportamientos de corrupción es evidente cuando afecta al sector privado a grandes corporaciones etcétera puede afectar a distintos países la colaboración que puede prestar una persona humanizadora en España con una protección adecuada pongamos por caso después puede no existir en el país donde sería necesaria esa colaboración también por tanto ese es un elemento fundamental si en el mundo es transnacional o si es desarrollado a través de la criminalidad organizada tiene que haber una protección a sí mismo transnacional coordinada integral porque si no no va a funcionar es decir yo no me voy a arriesgar a prestar mi colaboración en mi país y después me dicen no tiene que ir a tal otro país y voy y me agarran y desaparezco es decir no es un caso extremo pero es un hecho real tiene que haber esa esa coordinación esa integridad en la protección si no vemos casos múltiples no solo por citar luego a ARB pero también en otros casos que afectan a periodistas y como tenemos como es el asesor de inteligencia Snowden o como el relacionado en Portugal con los temas de fútbol Ruy Pinto bueno y un etcétera a veces lo protegemos a través de plataformas plataformas de periodistas y plataformas entidades que suministren el soporte para que esto salga a la luz pero después no tienen capacidad de la aplicación de esa protección y llega un momento en que si queremos que esto no se refiere quizás sea necesario que eso trascienda al mundo judicial y ahí es donde nos planteamos los problemas y la necesidad de los controles porque tampoco no se refiere a la luz sino un mecanismo de extorsión posterior o de aprovechamiento de relaciones premiadas que también están produciendo mucho daño en muchos países y luego vemos cómo se caen esas investigaciones por no haber existido un soporte no solamente fáctico sino de controles en la calidad de la colaboración en la purificación para que finalmente respetando garantías derechos y libertades lleguemos a la depuración de la responsabilidad en sede de quien tiene que soportarla no destruyendo cualquier otra mediación o accesibilidad hasta ese objetivo que queda impunto digamos que los corruptos los casos de fraude son internacionales la problemática y más grande es más problemático es pues son internacionales es obvio y no puedo decir que nos dan el ejemplo que seguir pero es una realidad frente a un riesgo y frente a problemáticas internacionales o pluriales con muchas o con varias con una multitud de entidades que pueden ser nacionales pero no solo pues tenemos que tener que ofrecer y que encontrar una respuesta que sea también múltiple muchísimas gracias a los dos y paso a la próxima pregunta que es para Joan y Estel te has dado una enhorabuena a Agustín y la pregunta si nos pueden contar un ejemplo de casos denunciados el recorrido que tuvo y la cantidad media de denuncia que se reciben más o menos algunos datos y os pido el favor de respetar un poco los tiempos ¿podría compartir un documento? ¿es posible? claro claro ya sabéis que podéis hacerlo creo que para la respuesta el gráfico que tenéis ahora en la pantalla que espero que se vea el recorrido de las denuncias en el ejercicio 2019 se presentaron 168 denuncias la información nosotros la presentamos al Parlamento Valenciano a través de la memoria anual esta memoria anual es accesible desde nuestra propia web también se presenta al Consejo de Participación Ciudadana de la agencia donde asociaciones vinculadas a la lucha contra la corrupción y por la transparencia forman parte del mismo si miramos este gráfico nos encontramos en los tres años que llevamos funcionando el número de denuncias que se han presentado la llegada de una denuncia a un buzón está muy condicionada por quién se va a hacer cargo de esa denuncia y desde nuestro punto de vista sólo se pueden hacer cargo funcionarios que además saben del deber de secreto y de confidencialidad y del procedimiento que hay que seguir a partir de una comprobación de la verosimilitud de la denuncia que permite o bien abrir un expediente de investigación o bien también proceder al archivo porque llega de todo en el caso de pasar la fase de análisis de verosimilitud y la apertura del expediente de investigación se inicia un procedimiento de exigencia de documentación de recogida de datos que van a ser investigados para determinar qué irregularidades se han podido producir en el ámbito de las denuncias presentadas han entrado de todo lo que es la gestión pública del ámbito de la contratación del ámbito de recursos humanos de la gestión de patrimonio de subvenciones de urbanismo y si nos vamos a casos concretos en el ámbito de contratación pues expedientes de investigación que han acreditado que había un fraccionamiento ilegal de contratos para eludir un procedimiento de contratación pública es decir adjudicaciones directas que eludían la obligación de la publicidad y la concurrencia en el ámbito de la contratación los expedientes que hemos llegado a esas conclusiones o bien se ha procedido a corrección en el ámbito administrativo si era posible y si no donde había una conducta que era claramente de ilícito penal los expedientes se han llevado a la fiscalía donde en estos momentos pues se siguen diligencias por la vía penal que todavía atendiendo además el tiempo que lleva funcionando la agencia algunos de estos casos todavía no se han resuelto en la vía penal pero sí que se ha producido como resultado de las actuaciones de la agencia el cese o la destitución de responsables que habían incurrido en esas responsabilidades se ha conseguido la devolución de dinero en subvenciones donde hemos investigado y se ha demostrado que no se había utilizado la subvención en los fines que estaba previsto en el ámbito del urbanismo tenemos requerimientos de demolición de edificación ilegal vulnerando las normas urbanísticas y de protección de espacios donde estaba prohibido precisamente edificar es decir en el ámbito de la agencia ahora en estos momentos tenemos decenas de casos en fiscalía tenemos casos en el tribunal de cuentas tenemos casos en la comisión nacional de los mercados y la competencia porque de nuestra investigación se han deducido prácticas conusorias y de comportamientos contra la propia competencia en bueno pues una parte de estas 168 denuncias de este año y las de los años anteriores todavía se siguen investigando y siguen y continúan en su procedimiento pero los resultados ya son estos tenemos oposiciones trufadas paralizadas en un caso de ellas en la vía penal con todo el tribunal procesado e imputado y esto pues ha sido gracias a personas que han denunciado a la agencia que ha investigado y sobre todo a un marco de comunicación por el que nos han llegado estas denuncias y también de protección hacia las personas que lo han denunciado porque aunque en muchas ocasiones el denunciante es anónimo por los datos que ofrece y por los resultados que tiene la investigación de la agencia es relativamente sencillo poder llegar a qué persona ha hecho esta filtración de ahí nuestro estatuto de protección de las personas denunciantes donde hoy en estos momentos tenemos 22 personas ayer se concedió el estatuto a la número 22 y hoy en un periódico de tirada nacional del mundo aparece un reportaje a toda plana sobre los casos de los denunciantes protegidos por la agencia y hay una cuestión que es fundamental sin ella no podríamos trabajar nosotros porque no tendríamos capacidad de poder exigir la entrega de documentación o no poder exigir la protección de las personas y es nuestra potestad sancionadora sin potestad sancionadora desgraciadamente no es posible llevar a cabo tareas como las que tiene encomendadas la agencia LABAF nuestra capacidad de poder imponer multas que llegan hasta los 400.000 euros nos otorga un poder real que disuade a cualquiera que se resista a los requerimientos que realiza la agencia así todo ha habido resistencias a la entrega de documentación y también nuestra ley nos permite personarnos en las dependencias de donde está esa documentación y podernosla llevar estas capacidades es lo que una ley como la que crea la agencia valenciana pues nos está permitiendo poder estar trabajando en estos momentos y no sin dificultades que son muchísimas las que hay como antes ya he comentado en mi anterior introducción muchísimas gracias Joan y Estel me toca contestar también si quieres que bueno ya empezar para decir que bueno lo que consigue la agencia de valenciana antifraude lo que consigue Joan es fabuloso porque yo veniendo del privado conociendo la cumpliridad la dificultad y la necesidad de los recursos que se requieren para trabajar esos temas empezar por decir que me parece un trabajo estupendísimo en realidad ahora yo desde mi punto de vista caso de corrupción bueno sí claro todos los días todos los años a ver yo no hablo de caso de corrupción para empezar en el privado trama de fraude por supuesto ahora ¿qué significa? puede empezar en un país ya trama de fraude puede empezar en un país por ejemplo en un continente como Asia o África con simple una simple alerta y acabar en una trama tremenda con un caso judicial en América es decir que yo tengo esa visión internacional porque depende de dónde se despliega se pone a disposición el buzón y para qué en qué continente un buzón en África en Zambia o un buzón en Hong Kong no se resiona del mismo modo y claro es el origen de la información y yo vuelvo a no se trata de corrupción bueno en el privado a contextualizo pero si damos la importancia a la información a la gestión y la protección de la información crítica es decir al momento que se produce una información a su origen si se sabe gestionar tratar esa información y contextualizarla se puede resolver casos muy completos a nivel internacional a pesar del marco jurídico que claramente aquí falta mucho por hacer pero en la parte de la gestión de riesgo y de la información creo que aquí podríamos aprovechar más de unas prácticas que se usan en el privado no siempre del modo que tendrían que hacerlo y por este motivo yo estoy intentando luchar contra ello y compartir una dirección un poco distinta pero debido a también no podré yo contar casos precisos debido a la confidencialidad obviamente pero sí que se puede hablar de riesgo físico en África depende del sector es muy sencillo depende del sector las minas químicas automotivo la gastronomía la hostelería cada industrial tendrá sus características su problemática entonces sus riesgos y a partir de ello pueden hacer una trama de fraude de cualquier tipo al internacional porque cualquier empresa grande tendrá sus filiales en al menos 10 o 15 países así que bueno no sé si he contestado pero lo he intentado sí, sí no, perfectamente entendemos pienso todos que hay una limitación también en la posibilidad de contestar algunas preguntas bueno ya son las 11 y 24 pienso que podemos terminar este evento por nuestra parte por parte de la Fundación Internacional Baltasar Grazón le doy las gracias a todos los ponentes de hoy de la primera y de la segunda mesa y a las personas que han podido atender y hacer preguntas también en la parte de Q&A y por nuestra parte estamos a disposición Inés y yo para cualquier pregunta sobre el proyecto sobre todo sobre nuestro proyecto IT a los correos que indicó Inés en su presentación o el contacto de la Fundación que podéis encontrar en nuestra página web muchas gracias a todos y que tengan un buen día y recordar a todos los oyentes también que este webinar va a ser retransmitido en nuestro canal en YouTube para las personas que no han podido asistir y entonces le mantendremos al tanto muchísimas gracias 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 a todos adiós gracias